Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otras noticias relacionadas esta vez con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, Jaguar para la tercera temporada de la Fórmula E regresa al automovilismo mundial después de haber estado en otras categorías tales como la Fórmula 1, el Mundial de Resistencia, las 24 horas de Le Mans y cosas así. Como sabemos, los pilotos que estarán al mando del Jaguar de la categoría Fórmula E serán Adam K. Roll y Mitch Evans. Esos serán los pilotos oficiales del equipo Jaguar para la tercera temporada de la Fórmula E que comienza el próximo mes en la ciudad de Hong Kong, en China. Y además tendrán como patrocinador a la marca japonesa de electrónica Panasonic. Recordemos que ha estado 12 años ausente Jaguar de las competiciones automovilísticas y es por eso que la marca británica ha decidido desarrollar sus avances tecnológicos en materia de autos eléctricos. Por primera vez un equipo de esta categoría presenta una alineación de pilotos que incluye además un reserva. Bueno, yo ya les dije quiénes son los pilotos. El piloto reserva será el chino Hopping Tung y como todos sabemos el proveedor tecnológico y además sponsor de Jaguar será como yo ya les dije la marca Panasonic como su pilar de primera incursión en la Fórmula E. Y el modelo del Jaguar es I Tipo 1. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFCOYOTF1. Adiós, camifuera. Chao.